Bueno, pues sobre todo porque me pareció una muy buena opción, por cómo se estaba trabajando aquí la gente del club y también por la proximidad a casa con la familia y tal, y se me surgió la oportunidad y creo que era la mejor opción. Pues bueno, sobre todo mucha energía, una muy buena actitud y aprovechar mis cualidades para sumar lo más que pueda para el equipo. Bueno, de momento es pronto, pero sí que es verdad que se ve un grupo muy sano, como dije el otro día, y ya me iré cogiendo, de momento me han acogido bastante bien. Gracias por ver el video.